Blim tiene una exclusiva más, La Viuda Negra, segunda temporada. Disfrútala a partir del 20 de mayo. Si todavía no la conoces, ¿qué esperas para entrar y ver la primera temporada? Ahora, bueno, pues La Viuda Negra regresa con C de Venganza en exclusiva por Blim. Solo entren a blim.com y suscríbanse con un mail, una contraseña y una forma de pago. Disfrútenla desde cualquiera de sus dispositivos con internet en el momento que quieran por solo $109 pesos al mes. Continuamos con más. ¿Qué tal, Memo Gil? Como siempre, un gusto saludarlos, pero gracias a ustedes de verdad por permitirnos entrar hasta sus hogares. De cualquier punto que nos estén viendo, presten mucha atención. Les tengo el detalle de qué más, pues del pronóstico del tiempo que les adelanto. Nos espera de todo como regalo de la madre naturaleza, pero hay que salir bien equipados. Por lo pronto, bueno, pues condiciones actuales. Tenemos la temperatura aquí en la Ciudad de México oscilando solamente los 22, 23 grados centígrados. Hay potencial de lluvia, inclusive en algunos puntos ya se estuvo reportando el chipichipi por ahí, como le decimos, con lo que almenta. Si es que hay extremas precauciones, el pavimento se tona resbaloso en algunos sectores. Pido a la paciencia y, bueno, amigables. Al volante me damos, bueno, la imagen de satélite que tenemos relevante. Sin duda alguna, el frente frío número 62 de la temporada que se extiende en el norte del territorio nacional. Aunado, bueno, con bajas presiones. Estos factores en conjunto estarán generando lluvias, tormentas eléctricas, potencial de caída de granizo, tolvaneras, posibles torbellinos, principalmente en el norte, noreste del territorio nacional. Las lluvias más importantes para el día de mañana, ya sabemos todos, donde vemos el color verde más fuerte. Bueno, pues ahí hay que extremar mucho más precauciones, sobre todo en la parte de Chiapas. Vemos el verde más intenso, en el resto es de forma aislada ocasional. Sin embargo, no se descartan estas tormentas para el día de mañana, ya jueves, así es que, Charle, muchísimas ganas. Vamos a ver las condiciones en cuanto a las temperaturas sumamente calurosas, por encima de los 40 grados centígrados a la sombra. Estamos esperando que se tornen en la parte de Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas. En la parte de Veracruz, Tabajo Campeche, también Yucatán, Tabasco. Estamos esperando estas condiciones para el día de mañana, así es que hay que beber abundantes líquidos, cuidar mucho a los chiquitos, adultos mayores, los que tenemos mascotas, también es sumamente importante beber abundantes líquidos y utilizar ropa clara, de preferencia de algodón, debido a este fenómeno bastante presente, el frente frío número 62. Estamos esperando vientos con rachas de hasta 60 kilómetros por hora que se concentrarán en la región del noreste y península de Yucatán, pero vamos a ver las condiciones. Bueno, pues aquí en la Ciudad de México, ¿qué nos espera para mañana? Ahora sí que de todo como regalo de la madre naturaleza, estamos esperando mucho sol, algo de nubes, algunas tormentas y precipitaciones, principalmente la tarde-noche, de hasta un 51%, mínima 11, 12 grados, máxima estará por encima de los 27, 28 grados centígrados si viajamos a los próximos tres días. Bueno, las mismas condiciones, ya para cerrar este bloque, estamos esperando las mínimas entre los 13, 12 grados y las máximas, calorcito de nueva cuenta, aquí en la Ciudad de México, con los 29, 30 grados centígrados. Más detalles, pues más adelante, mientras tanto, los invito a que sigamos con mucho más en una hora. En este programa luego discutimos un poquito de más, pero sí hay algo en lo que todos coincidimos, es en darle importancia a la educación, por eso el trabajo que está haciendo Becalos es sumamente importante, ya que le da a cientos de miles de jóvenes becas que, bueno, pues puedan seguir estudiando, así que los ayuda, pero muchos de ellos tienen grandes proyectos que están aplicando en sus comunidades y están mejorando la calidad de vida en esos lugares. Después de ver cómo todos estos chavos se ponen en acción, nosotros debemos de hacer lo mismo, de hecho, Becalos acaba de arrancar un año más, por eso cuando vayamos al cajero, entremos en acción como ellos y donemos diciendo sí para que cada vez más jóvenes puedan recibir sus becas y sigan transformando el futuro de México. Hasta aquí la información de Becalos, pero vamos a corte, volvemos con mucho más en una hora. Buenas noches, pásenla muy bien, hasta mañana, gracias y que nos vaya muy bien a todos.